Parar el mundo El esfuerzo por silenciar la razón Iniciamos con un fragmento de un diálogo entre Don Juan y Castaneda. Pero es inconcebible que un coyote hable, dije. Pero eso no es hablar, repuso Don Juan. ¿Qué era entonces? Tu cuerpo entendió por vez primera. Pero fallaste en reconocer que, por principio de cuentas, no era un coyote, y que ciertamente no hablaba como hablamos tú y yo. Pero el coyote de veras hablaba, dije. Mira quién es ahora el que dice idioteces. Después de tantos años de aprendizaje, deberías tener más conocimiento. Ayer paraste el mundo, y a lo mejor, hasta viste. Aquel ser mágico te dijo algo, y tu cuerpo fue capaz de entenderlo porque el mundo se había derrumbado. Lo que se paró ayer dentro de ti, fue lo que la gente te ha estado diciendo que es el mundo. Desde que nacemos la gente nos dice que el mundo es así y asá, y naturalmente no nos queda otro remedio que ver el mundo de la forma que la gente nos ha dicho que es. Carlos estaba aprendiendo a ver, muy diferente a mirar, y parar el mundo era el primer paso para ver. Y para llegar a parar el mundo es necesario empezar por las prácticas de los nohaceres. Como verán todos los procesos están ligados unos a otros, y cuando se empieza con las prácticas, por lo general por la recapitulación, es a su vez un inicio en los nohaceres también. La frase parar el mundo, se puede definir como cierto estado de conciencia en el que la realidad cotidiana se ve alterada de forma disruptiva, puesto que el fluir de la interpretación del mundo que generalmente se desplaza de forma ininterrumpida, se ve detenido por un conjunto de circunstancias ajenas al fluir inconsciente. La realidad que habitamos. La realidad es una descripción de nuestro mundo cotidiano. Estas descripciones se unen en una continuidad sin interrupciones. Parar el mundo, consiste en introducir un elemento disonante o disruptivo en esas continuidades de descripción de realidades, con el fin de detener el fluir permanente de acontecimientos comunes en consonancia con nuestra racionalidad. Este elemento que creará la disonancia es lo que llamamos un nohacer. Unhacer sería cualquier cosa que hacemos que forma parte de la realidad cotidiana, y de la que podemos dar una explicación racional. El nohacer sería la introducción de un elemento que no forma parte de esta realidad conocida, y que de alguna manera nos crea incomodidad. La continuidad de las descripciones, nos hacen sentir que somos un bloque sólido. Sentir la certeza de que somos inmutables nos sostiene en el mundo de la razón. Nuestra mente está diseñada para aceptar modificaciones concretas de opinión, reacciones, incluso de conductas, pero no está preparada para interrumpir el orden de lo cotidiano, ya que este hecho provoca que el mundo se detenga y se derrumbe. El silencio interior que lo inunda, hay que adquirirlo mediante disciplina, de lo contrario lleva a la soledad y a la apatía. Este aprendizaje, pasa primero por autodisciplinarse en el silencio interior para crear espacios disruptivos. En próximos vídeos daremos alguna referencia, y recursos de cómo ver el mundo a través de distintos elementos. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias. Gracias.